Hacia acá, más batallas. ¡Ja! No te ves tan fuerte como Drake. Creo que puedo contigo. Bueno, si tú lo dices. A ver, ese tipo... ¡Dui! Tiene muchos Pokés también, pero es que sí, muchos. ¡Oh! Este seguramente no explota. ¿Nax? ¡Oh, sí explota! Por eso dijo, sí explota. Ok, Nax. Pobrecito, pero se le daño. Ok, otro bicho de estos que explotan. ¿Será que tiene puros bichos que explotan otra vez? A ver... No, pero estos están en nivel 80. No creo que todos sean iguales. ¿Ah, sí? A ver... ¿Este también explota? Ajá. ¿Veamos? ¡Ah, sí! Como que sí, como que todos son iguales. Bueno, por eso digo, Nax aguanta las explosiones como todo un campeón. Y ya está. A ver... Sí, otra explosión. ¡Uy, qué estúpido! Bueno, creo que ya es hora de curar a Nax. Sigo con Nax, pero vamos a curarlo rápidamente. Voy a usar... A ver... Ok, recupere vida con restos. Por aquí tengo... Resterar todo, tengo 8. Vamos, Nax. Recupérate. Perfecto. Mientras explosión... Le queda otro, creo. ¡Uh, esto fue un crítico! ¡Qué estúpido! ¿Cómo que crítico? Ok, 418 otra vez. Bueno, al menos recuperamos algo de vida con restos. ¡Ay, me equivoqué! No, 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 no. ¿Hicemos esto? Porque explotan, pero no importa. ¡Tú inax! Ok, listo. Derrotamos a este tipo. ¿Qué? Eres más fuerte que Drake. Pues sí, le gané. ¿Qué te puedo decir? Bueno, vamos a continuar. Uy, más batallas. Si fallamos, aún tenemos un arma secreta. Un arma que conseguimos en canto. ¡Uh, tremenda pista del final del juego! Bueno, veamos. Por aquí... ¡Uh, 414! Es... ¡Tauras! ¡Uy, Tauras va a matar a mi Nax. A ver... ¡Llega impacto si lo mata! ¡Pobrecito Nax! Pero lo hizo bien contra el poco de área 2. Explosivos. En fin, vamos a sacar a... ¡Polly! Vamos, Polly usa... ¡Polly de renaje! Tiene que recargar... Con algo de suerte, Polly lo derrota de un golpe. Creo que es normal a cero, así que debería ser daño por cuatro. Pero no sé. Porque este hack tiene los tipos un poco raros. Pero sí, Polly recupera toda la vida y derrotamos a Tauros. Perfecto. Y Polly nivel 76. Muy bien. Veamos qué otro Pokémon tiene. 470, cruel. Podría seguir con Polly su puño de lenaje. Pero vamos a sacar a Pika. Aunque Pika creo que le quita menos en la mitad. La otra vez fue así. No sé si todavía. Todo el árbol. Veamos. ¿Cuatro le quitas, Pika? ¡Uy, dime que más en la mitad, Pika! ¡Oh, le quito menos! Es que no entiendo por qué. Hidrobomba y no falla. ¡Qué estupido! ¡No, Pika, no te mueras! Bueno, Pika no se murió, pero casi. ¡Demonios, Pika! Porque le quitas menos en la mitad. No tiene sentido. Que le quites menos en la mitad. A ver, que este tipo siente peligroso. Bien, al menos se paraliza. Ojalá él no se mueva. Ah, se movió. Y Pika se murió seguramente. Pobrecito Pika. Ok, vamos a cambiar a... Saur, puede ser. Ok. Vamos a petar Storm. Vamos, que se muera. Uy, le quita poquito, pero... Un golpecito más y ya está. Ok, dos veces. Derrotamos a este Tenta, cruel. Y Saur, nivel 76. Perfecto. Y 416 es... No hay hunt. Ah, es Rai Hunt. Lo malo es que ya la creo que no es tan rápido. Vamos a sacar a Poli. A ver. No se puede le quito con cascada. Oh, bueno mal que falló. Susto. Cascada, a ver. Ok, más de la mitad, pero... Uy, no creo que sea suficiente. Oh, cambió. ¿A quién? 416 es... Oh, no. Digo, 412. Bueno, me das la quita más o menos, Poli. A ver, qué pesado es. ¿Qué? ¿Cómo que llega el renado? No lo puedo creer. ¿Cuándo se llega el renado? Poli, no sé si lo derrotes con... Con puño de drenaje. Sé que es muy eficaz, pero... ¿Será que lo derrota a Poli? No creo. Este estúpido Tentacruz tiene mucha vida. ¡Ay, no! Se me derrota. Poli, supera mis expectativas. Eso me encanta. Bueno. Derrotamos a este Tentacruz. Solamente le queda uno. Vamos. El bicho este. ¿Qué? Está a punto de morir. Vamos. Uy, falló de nuevo. Vamos, Poli, mátalo. Eso es. Lo derrotamos. Muy bien. Ahora sí. Quizás debemos usar nuestra arma secreta. Pues sí. Pronto la usarán. Veamos. Creo que tengo que revivir a alguien. Max, revivir. ¿Quién se murió? Ah, sí. Se murieron dos. Pika y Lax. Ok, Pika. Recupérate. Por cierto, Pika ya debería darle un Max elixir. Dios, Pika, gasta muchos pepís. Y por acá Lax también. Eso es. Ok. Perfecto. Y a ver por acá Max elixir. Ah, Pika. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Veamos. Por acá un objeto. Uh. Una piedra lunar. Me encanta. Y nada. Continuamos. Por acá. Ajá. Más batallas. ¿Qué quieres? No interrumpas mi trabajo. Bueno. Otra batalla contra un loco. Otra batalla contra un Pokémon. Que tiene cinco Pokémon. No lo puedo creer. Tiene muchos. ¡Ya! Tenta cruel. Dios. Mmm. Hidrobomba. Cuidado. Creo que el Lax aguanta bien esto, pero... Uy. Sí. Sí lo aguanta, pero susto. Voy a usar tambor porque... Ajá. Eso es. Recupera algo de vida con restos. No te mueras, Lax. Encon el próximo ataque de este bicho porque... Necesito que no ataques. Bien. Me da mal que falló. Excelente. Sí. Vamos. No sé si lo derrota. A lo mejor no. Porque es resistente, pero... Uh. Le quita mucha vida. Eso sí. Oh, la Parnisa. Me encantó. Muy bien, Lax. Excelente. Bien. Recupera algo de vida con restos. Eh. Crunch. Lo mata así o sí. Oh. Le quita normal. Porque le quita normal. Excelente. Ok. 412. Es. A ver. Eh. Otro Tenta cruel. Voy a seguir con Lax. Que tiene el ataque busteado. Será que tiene puro Tenta cruel. A ver. ¿Cuánto le quito con Crunch? Uh. Hidrobomba. A ver, Lax. Uy. Bien. Menos mal que lo aguanta. A ver. ¿Cuándo le quitas Lax? Tienes que lo derrotar. No. Lo derrotar. Tienes que Lax. Bueno. No sabía que era resistente. Digo. Que le quitaba normal con un ataque tipo siniestro. Así que bien. 411. Y... Guiar a dos. Vamos a seguir con Lax. Se ocupa la vida con restos. Perfecto. No te mueras Lax. Porque lo estás haciendo muy bien. Ok. Crunch. Uh. Danza lluvia. Cuidado. Bueno. Parece que tiene puras pocas tipo agua. Este bicho. A ver. Con esto me debería morir. Sino que se muere. No se muere. No lo puedo creer. Dios. ¿Cómo no se va a morir? Va a usar Hidrobomba. Queda demasiado que va a usar Hidrobomba. A ver. Eh. ¿Un cuerpo de cuerpo? No voy a venir. Lax. No te mueras. Con la lluvia puede morir. No. Oh. Demonios. Lax. Bueno. Estuviste muy cerca. A ver. Pika. Veamos. Ajá. La chutea y tal. ¿Qué tanto le queda por modo? Debo usar un Tontarbon. Sé que es muy exagerado. Pero. Por si acaso. Le queda más de un pente. Ajá. Muy bien. ¿Cuántos pocas le quedan por cierto a este tipo? 411. Otros diálogos. Le quedan dos todavía. Uy. Estos tipos tienen muchos Pokémon. Demonios. Ok. Supervelocidad. Tontarbon. Vamos. Sé que le quito más la namita. Como algo de suerte no paraliza. Y evita que está aquí. Uy. Hidrobomba. No. Pika. No te mueras. Dime que no aguantas. Pika. Ay. Estúpida lluvia. Oh. La lluvia hizo que muriera. Bueno. A ver. Saur. Salto entonces. Y veamos. Ajá. La lluvia y tal. Uy. Pero a esto le quedan pocos pepes también. Hidrobomba. Ahora es resistente. Pero es que con la lluvia. Sí. Con la lluvia me quita bastante. No sé si con esto le derrota. Porque creo que no le quita mucho. Más o menos. Que lo derrota. Bueno. Todavía le queda un Pokémon. A ver. ¿Cuál le queda? 403. Uh. Golbat. Oh. Demonios. Este era el momento de sacar a Pika. Bueno. Sacaría a Kiara. Veamos. La intimidad. Ok. Espero que no confundan a Kiara. Bien. Se acabó la lluvia. Mmm. La Coca-Cola. Ajá. No lo deje escapar. Vamos. Kiara. ¿Cuánto le quitas con la Coca-Cola? Eh. Ok. La mitad más o menos. Bueno. Vuelve a tener su ataque. Pero no importa. Con esto. Kiara. Debería derrotarlo. Y listo. Derrotamos a este tipo. Dios. Estuvo difícil. Pero ya está. Ok. Muy bien. Girl. Todas dicen girl. Bueno. Veamos. Vamos a usar acá. Rapidamente. Eh. Tengo. Max a revivir. A Lax. Primero. Eso es. Y a Pika. También. Vamos a revivir a Pika. Ok. Perfecto. Bueno. Creo que. No recuerdo si hay más entrenadores. Oh, sí. Estás tú. No. No espero para luchar contra alguien. Dios. Este lugar está lleno de tipos del Team Rocket. No recordaba que fueran tantos. No recordaba que fueran tantos. Ok. Uy. Tiene 5. 418. Espero que todos sean de estos suicidas. Ojalá. Ojalá y todos sean de los suicidas. A ver. Con eso. Ajá. Veamos. Ay no. 417. Es aerodáctilo. Ya cambio. Pika. Es aerodáctilo. Va a usar hiper rayo. Así que nada. Pika. Eh. Thunderball. Vamos. Ay que se muera. Ok. Superficaz. Duy. Y peor rayo. Cuidado. Ok. No me quita tanto. Menos mal. Bueno ahorita descanso. Así que Thunderball. Debería matarlo. Vamos. Y me que sí pica que no derrotas. A ver. Cuando quita. Ay. Mátalo. Bien. Perfecto. Ok. Mucha experiencia para pika. 417. Otro aerodáctilo. Demonios. ¿Será que tiene puros aerodáctilo? No creo. Ok. Veamos. Thunderball. Vamos pika. Si es un critico. Algo que sería genial. Y lo matarás de un golpe. O algo así. No. Pero bueno. Otro hiper rayo. No voy a venir. Cuidado. Pika. Ajá. Una velocidad. Thunderball. Vamos. Sí. Se muera. Ya está. Perfecto. Derrotamos aerodáctilo. Pika. Ganó experiencia. Pika nivel 77. Excelente. Ok. 415. Es. Fearow. Fearow. Dios. Pika se va a morir. Pero creo que voy a seguir con él. Por lo menos. Puedo atacar primero. Y algo de daño le hago. Thunderball. A ver. Podré quitar. Vamos. Deme bastante. Uy. Demonios. No. Mato a mi pika. Qué estúpido. Pobrecito pika. Siempre muere. Ok. ¿Y qué hora ve tú entonces? ¿Qué hora ve tú entonces? A ver. Ahí lo intimida. Sé que con una Coca-Cola se muere. Sí o sí. Aguanta eso. Vamos. Ajá. ¿Con esto se muere? No. No se murió. No la puedo creer. ¿Por qué no se murió? Qué estúpido. Tenía que morirse. Toma. Muere. Estúpido. Ok. ¿Qué otro Pokémon tiene? Espero que no tenga más voladores. 416. Oh. Rhyhorn. Ay. Es que ya ahora. Ya ahora creo que está en el centro. Vamos a sacar a Pony. A ver. Pony. Ajá. Vamos a usar. Mmm. Muño de la noche. ¿Cuánto quitará vemos? Judy. No te mueras, Pony. ¿Será que es fulminante? Ay. Es un ataque fulminante. No. ¿Pero por qué le dio a mi Pony? Qué estúpido. A ver. Eso sí es problemático. Vamos a sacar a Saur. Eh. Voy a usar esto. Uy. Saur. Dime que no te mueres con eso. ¿Qué? ¿Qué le digo? ¿Pero qué le pasa a este Rhyhorn? Dios. Yo creo que lo quería dormir. Bueno. ¿Qué hará? ¿Ve tú entonces? A ver. Sí. ¿Qué hará? Bueno. ¿Por qué no le bajan el ataque? Eh. ¿A por cola? Sí. Es que. Es que. Dios. Es más rápido que Guara porque Guara está en el 75. Demonios. Bueno. Y además no es muy rápido. Pero en fin. Bueno. Lax. ¿Ve tú entonces? Aguanta sus ataques mientras revivo a Polly. Por favor. ¿Cómo va a matar a mi Polly? Así que estúpido. Ok. Veamos. Max a revivir. ¿Por qué? Ok. Perfecto. Ajá. Este ataque es fulminante. Lo sé demasiado. Mi pobre Black también se murió. ¿Pero qué le pasa a este Rhyhorn? Está demasiado overpower y no falla su estúpido ataque fulminante. Qué estúpido. A ver. Puño de drenaje. Oh. Bueno. Y el Mike falló porque era el colmo que usara tres veces el mismo ataque fulminante. Sin fallar pues. Veamos. Polly. Ya derrotada de un golpe. Me encantó. Por fin. Derrotamos a este Rhyhorn de la muerte. Ok. Listo. Derrotamos a este tipo. Ah. Bueno. A esta tipa. Este no es mi día. Bueno. Vamos a revivir al gentío de por aquí. Tengo por menos 19 Max a revivir. Sal primero. Pika, Guiara y Lax. No sé si hay más batallas. O si ya estamos cerca de lo que sigue. Veamos. Espero que sí. Vamos. Pika. Eso es. Revive. Veamos. Guiara también. Ok. Por cierto. Polly necesita Max Elixir. Creo que voy a usar Max Elixir con todos. Ya que estamos working. Bueno. No. Primero voy a ver cuánto me falta. Creo que ya no falta nada. A ver. Ya. Veamos por aquí. Ah, no. Quedaba más camino. Porque no hay nada. Ajá. Por ahí está Tesla. Sí. Ya llegamos. Vamos a usar Max Elixir rápidamente con todos. Max Elixir. Con Lax. Eso es. Max Elixir con... Bueno. Creo que con Aero no hace falta. Con Guiara sí. Eso es. Con Pika creo que tampoco hace falta. Pero... O quizás sí. Por si acaso. Eh... Polly si lo necesita. Y... Veamos. Pika. Eso es. Ok. Veamos. Por aquí... Está Tesla. Ja, 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 ja. Me encantó que dejaras morir a tu amiga en Isla Rin. Qué mala. Pink. Le puge el nido de Aria 2. Lo que quiera de ella es una cáscara vacía que se convertirá en polvo en unos días. El final perfecto para la basura. Mira. Cállate. Pagarás por lo que hiciste. Bueno. Vamos a luchar contra Tesla. Uh. Por fin. Llegamos hasta ella. Tiene 6 Pokémon. Comienza con... Uh. Aria 2 Orange. Yo tengo el Lags. Que es perfecto. Usamos lanzallamas. No lo puedo embeñanar. Así que haz lo que quieras. No puedes embeñanar a mi Lags. Y esto le va a quitar bastante. Dime que más de la mitad. Y soy feliz. Bien. Le quito más de la mitad. Espero que no lo cure. Por favor. Que no lo cure. Dios. Que no lo cure. Que no lo cure. Oh. No lo curó. Perfecto. Ok. Bueno. Lanzallamas. Ok. Ahí está. Derrotamos a hacer aria 2 Orange. Uh. Galvántula. Bueno. Creo que sigo con Lags. Tiene puros bichos. Esta mujer. Que rara es. Ok. Veamos. Descarga. Lags aguanta. Lags aguanta. A ver. Vamos. Muérete. A ver. De aquí está. Oh. Lo derrotó de un crítico. Sí. Lags está over. Muy bien. ¿A quién saca ahora? Uh. Un aria 2 normal. Vamos a sacar a Ero. Que use a su super ataque. ¿Qué tipo roca? Veamos. Ahí está. Esto. Lo mata. Dime que sí. Debería matarlo. Es un ataque muy potente. Perfecto. Lo derrotamos. Ok. Aria 2 cae. Menos mal que tiene pocas normales y no Cyborgs. Oh. Sí tiene Cyborgs. Sí tiene Cyborgs. Emonios. Ok. Explota. Lo voy a venir. Aero lo aguanta. Con algo de ser tiene puro dos. Aria 2. De estos Cyborgs. Y explotan todos y ya está. Sí. Ok. Otro. Aero. Eh. ¿Otra vez? Explosión. Si es que lo voy a venir. Voy a usar Explosión Forever. Aero. Aguanta. Si el otro es otro Aria. Dos de esos. Ya el combate está hecho. Sí. El combate está hecho. Sigo con Aero. Que aguanta bien las explosiones. Y uso. Qué sello. Terremoto. Cualquier cosa. Sí. Ok. Ya está. Derrotamos a Tesla. Qué felicidad. Muy bien. Arr. No. Basura. Bien hecho. No esperaba menos del campeón de canto. Es por eso que me preparé para algo así. No te saldrás con la tuya. ¿Qué quiere decir con eso? Hijo. Mamá. No. Un paso más. Y Aria nos pecará a tu madre en el cuello y le inyectará su veneno. Hemos perfeccionado la letalidad del veneno. Ahora no hay antídoto. Así que ríndete. Está bien. Me rindo. Déjala ir. ¿Hareos colmillo veneno? No. Ataque rápido. Ah. Mamá, ¿estás bien? Sí, estoy bien, Red. ¿Tú estás bien? ¿En qué te metiste ahora? Mamá, es una larga historia. No puedo darte la espalda ni por un segundo. Lo siento, pero tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Tú. Ve, yo me encargo de ella. Gracias. Jovencito, quiero que te quedes aquí y dejes que las autoridades se encarguen de esto. Eres un niño. Este es muy peligroso para ti. Mamá, estaré bien. ¿Por qué actúes así? Deja de molestarme. Ya soy grande. Sí, eres grande. Tienes razón. Red, lo siento, cariño. Esta será la última vez que te molesto. Te lo prometo. Bien, estaré a salvo. Te veo luego. No. Creo que debería saltarte las formalidades. Bueno, vamos a usar otro repelente. Y continuamos. Veamos, ya nos queda muy poco para llegar a Archer. Y... Oh, un guiado cyborg. Que salió de la nada. Bueno, al menos este salvaje está en nivel 70. Crunch. Crunch. Uh, tanta lluvia. Voy a usar hidrobomba. Ok, veamos. ¿Cuánto le quitas, Lax, con esto? Creo que más de la mitad. Oh, no. Bueno, pero le bajamos la defensa. Ok. Algo es algo. Lax recupera vida con restos. Pero si usa hidrobomba es un problema. Ah, no. Hay perrayo. Ok. Lax aguanta esto. Sí, o sí. Vamos. Lax. Dime que sí. Perfecto. A ver que se muere. Uy, no aguanto. Bueno, un poquito más así se muere, Lax. Tiene que descansar. Así que está listo. Este... Guiado se murió. Muy bien, ya está. Perfecto. ¿Hay más? Plasticabezazo. Charizard en movimiento sísmico. Nosotros nos encargaríamos de ellos. Tuve por Archer. No permitas que escape. Ok. Oh, menos mal que llegaron nuestros amigos y podemos continuar. A ver. A ver, por aquí. Bien. Llegamos a otra zona de Isla Pumelo. Y por acá sé que hay un objeto. Por aquí era. A ver. Por acá. Eso es. Energy Ball. Interesante. Veamos. Ahora por acá. Creo que hay una batalla. Sí. Contra ese tipo. Pero antes. Por acá sé que hay. Veamos. Un objeto. Sí. La MT-78. Perfecto. Volvamos. Volvamos. Y veamos por aquí. Ajá. Este tipo. Quiere luchar. Voy a usar. Restaurar todo con alguien. Lax. Puede ser. Perfecto. Ahora sí. Veamos qué tiene este tipo. Ajá. Ok. No arruinaste nuestro plan. Bueno. Vamos a ver qué tienes. Tú. A ver. Otro tipo de lanzas a Pokémon. ¿Qué tiene? Un montón de Pokémon. Ay. Espero que todos exploten. A ver. Otro bicho de estos. ¡Oh no! Atacó. Me va a jolar. En ataque. Bueno. No importa. Igual voy a atacar. Como ataque especial. Así que. A ver. Oh. La mato de golpe. Excelente. Ok. Ahora quién saca. Oh. Tiene distinto. Sí. 415. Pica. Ahora está un poquito más fuerte. Este nivel 77. A ver. Tonder Ball. Tonder Ball. No lo derrota. Pero le hace mucho daño. A ver. Dime que sí. Perfecto. Mata la mitad. Oh. Cuidado. Teca. Pica. Un susto. Eh. Tiene que ser bastante. Qué estúpido. Ok. Dime. Tonder Ball. Otra vez. Vamos. Muérete. Estúpido. Muérete. Perfecto. Yo rotamos a este estúpido. Y ahora. 418. Área 2. Vamos a cambiar a Aero. Vamos a Aero. Eso es. Que no le queda nada para subir de nivel. Terremoto. Ay. Qué cierto. No. Va a usar este. ¿Cómo se tiene? Va a usar el rayo solar. Bueno. Y va a usar rayo solar. Menos mal que no atacó. Ok. Aero. Perfecto. Recupero porque tiene vida. Y listo. Sube de nivel. Muy bien. Diversidad 76. Mmm. 411 diarados. Uy. Pica. Lo malo es que Pica está mal de vida. Ok. Tú ya le quedan 3. Uy Dios. Donder Ball. Pero al menos le llevé bastante experiencia con este montón de batallas. En este sitio. Bien. Está paralizado. Que no ataque. Que no ataque. Oh. Bueno. Se gustó. No importa. Está paralizado. Pica. Es tuyo. Pica. Tú puedes. Ok. Sube de velocidad. Perfecto. Ahí está. Derrotamos a este diarados. Muy bien. Perfecto. Lo derrotamos por fin. 412. Es tinta cruel. Uy. Bueno. Va a seguir con Pica. Aunque. Querido. Creo que no le quito tanto. Así que voy a buscar paralizarlo. A ver. Thunder Wipe. Para que el relevo si lo derrote. Básicamente. Ok. Hidro Bomba. Sí. Pica se muere. Pero. Si saco a Poli. Yo uso puño de arenaje. Creo que lo maté de golpe. O por la vez le va a hacer mucho daño. A ver. Poli. Vamos. Puño de arenaje. Debería hacerle mucho daño. Tiene que ser. Uy. Mátalo. Casi lo matas. Poli. Casi. Ok. Hay que ser un psíquico. No. ¿Cómo que es psíquico? ¿Cómo ser psíquico? Qué estúpido. Es medificar. Dios. Bueno. Puño de arenaje otra vez. No voy a recuperar mucha vida. Casi nada. Pero algo es algo. Ok. Le queda uno todavía. Un Pokémon. 414. Es. Sauros. Uy. Dios. Sauros. Voy a sacar a Saur primero. Redimir a Pica. Voy a tratar de paralizarlo. Porque si no. Va a empezar a usar ataques. De eso. Fulminante. Que mata. Veamos. Eh. Tengo por acá. Mal revivir. Eso es. A Pica. Vamos. Pica. Revive. Perfecto. Muy bien. Ah. Me está usando cosas raras. Mono Saur. Eh. Vamos a ver. Trata de dormirlo. Uh. Trash. Creo que mata a Saur. No. No lo mata. Quizás Saur se suicida. Sí. Se suicida. Yay. Bueno. Sigo usando trash. Espero que Pica sea más rápido. Yo imagino que sí, ¿no? Pica es ultra rápido. A ver. Bien. Se confunde. Perfecto. Eso es bueno. Vamos a usar Tondraweb por si acaso. No. Es más rápido. Pica. No te mueras. Uh. Fue nada más que Pica aguantó. Y yo que no. Pica es más rápido. Y resulta que es estúpido Tauros. Bueno. No importa. Ahí está. Eh. Atacaré con cualquier cosa. Usa que si esto. Y que Poli no derrote. Ok. Está confundido. Ah. Bueno. A lo mejor Pica no se viene derrotando. Quién sabe. Ajá. Usa esto. Con el volo otra vez. A ver. Estúpido Tauros. Muere ti. Uy. No se muere todavía. Está confundido. Uy. Bueno. Ahora confundí a Pica. Pica se muere. Pica se muere. No. Ok. A ver. Pica. Oh. Thunderbolt. Pica ganó. Como todo un campeón. Sí. Excelente. Bueno. Es andar al plan. Pero está bien. Funcionó. Derrotamos a este tipo. No. Bueno. Ahora sí vamos por el camino. ¿Qué es? ¿Qué es este? A ver. ¿Por acá? No. Ahí está Drake. Y Archer. Por aquí. Por allá. Por acá. ¿Qué sucede? Drake. No te ves muy bien. Ir. La batalla con ese niño te cansó, eh. Drake. Archer. Ah. La molestia ha vuelto. Pero no importa. Yo solo fui una distracción mientras mis subordinados liberaban los cyborgs por toda la isla. Tú y tus amigos no pueden detenerlos. Y cuando libera un cybor especial del laboratorio, nadie podrá detenernos. Ni siquiera la élite 4. ¿Élite 4? Míralo por ti mismo, Drake. Ah. No. Uh. Los ariados. Ah. Se comieron a alguien. Ayuda. Se comió a alguien. Qué miedo. Kragun. Golpe venenoso. Uh. Gracias. Sal de aquí. ¿Qué? Están destruyendo toda la isla. Llévame al laboratorio. No escaparás, Dragonite. Espira. Red. Blue. Green. ¿Dónde está Archer? Dijo algo de liberar un cybor especial del laboratorio. Laboratorio. Debe estar en el edificio de la asociación Pokémon. Sal. Abra. Uh. Abra. Se le transportan nos a las afueras del edificio de la asociación Pokémon. No puedo creer que esto esté pasando. Uh. Los cyboros están en todas partes. Susto. Uh. Esto no se ve bien. Es muy tarde. Vamos y detendemos a Archer. Esto no se detendrá. Anímate, Red. Red. Pero. Que esto sirva como premonición de lo que le podría ocurrir al resto del archipiélago naranja si no lo detenemos. Por ahora solo es esta isla. Yo lo arreglaré. Blue. ¿Puedes hacerme un favor? Sí. Has estado dentro del edificio. Puedes llevar a Red al laboratorio. Yo limpiaré este desastre. Green. Déjamelo a mí. Muy bien. Vamos Charizard. Roar. Green. Green. Qué bueno contar con Green. Terminemos con esto, Red. Ok. Bueno chicos. Pero antes voy a volver acá a la liga Pokémon. Y bueno. Voy a curar y comprar cositas fuera de cámara. Dejar el capítulo hasta acá. Sí. Porque llevo más de una hora grabando. Y sí. Ya tengo la garganta molida literalmente. Y bueno. Sí. Ya veremos qué tal nos va. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita. En la descripción de este video. Dejaré un link. En el cual al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video. Es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. Y apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video. Dale a like. Suscríbete y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De qué manera puede mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si maná que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós.